Hoy, lunes 6 de julio, les informa a Yamekanan, saludando como siempre a quienes nos sintonizan alrededor de todo el país, por supuesto en el exterior, a través de Televisión Dominicana y nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube Live. Iniciamos de inmediato con las informaciones, además de su primer triunfo en las elecciones presidenciales. El PRM se apresta a obtener la mayoría de curules del Senado y logrará sacar de ese cuerpo legislativo a algunas viejas caras que ya habían echado raíces dentro del Congreso. Según los datos preliminares de Cómputo Electoral, el PRM podría alzarse con 19 de las 32 curules. Jessica Soriano nos tiene los detalles precisamente desde el sector Gascue. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Los resultados del proceso electoral invierten la correlación de fuerzas en la Cámara Alta, donde luego de más de una década en la que se ostentó la mayoría, incluso llegó a tener prácticamente la totalidad de curules, ahora el PLD se quedará con unos cinco escaños, de acuerdo con las cifras preliminares. La victoria de Farideh Raful, virtual ganadora de la Senaduría por el Distrito Nacional, pone fin a los cuatro periodos consecutivos del oficialista Reinaldo Pared Pérez, quien, aquejado por cáncer, renunció a la posibilidad de reelegirse. Otro reinado que culmina con el triunfo PRMista es el de Cristina Lizardo del PLD, quien se mantenía como senadora por la provincia de Santo Domingo desde el 2006. La curul se la quitó el empresario Antonio Taveras. Desde 1990, amable Aristi Castro ocupó el cargo de senador de la provincia de La Alta Gracia, y en esta contienda electoral perdió contra Virgilio Sedano. El PLDista Tommy Galán también perdió la senaduría por San Cristóbal, donde hasta ahora se mantiene como ganador Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo. La senaduría de Santiago, la tercera demarcación con más votantes del país, ahora corresponderá a Eduardo Estrella del Partido Dominicano por el Cambio, dejando atrás al PLDista Julio César Valentín. El reformista Rogelio Genao le ganó la contienda al oficialista Ramón Euclides Sánchez en La Vega, quien ostentaba el cargo desde un largo periodo. Las cinco posiciones que hasta ahora mantiene el PLD son San Juan, Elías Piña, Independencia, Varaona y San Perro de Macorís. En San Perro de Macorís las elecciones estuvieron cerradas, con una diferencia de unos 350 votos a favor del PLD, cuando faltan 100 colegios electorales por contar. Otras provincias donde ocurrió una situación similar pero ganaron la contienda electoral fue en Dajabón y Santiago Rodríguez, en el que ganó el PRSC y aliado. El cambio en el panorama electoral para elegir a los 32 representantes de las provincias se da luego de la eliminación del voto de arrastre. Es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. En tanto, el PRM se aboca conformar la comisión de transición que con su homóloga de las actuales autoridades preparará la transición del gobierno de Danilo Medina, el de Luis Abinader, posicionado como el virtual presidente electo del país. Catherine Díaz nos amplía desde el comando de campaña de Abinader en la avenida 27 de febrero. Buenas tardes, Catherine. Gracias, buenas tardes. La función de esta comisión es ponerse al tanto con una homóloga del gobierno saliente, del estatus, de las instituciones, las ejecuciones de programas y proyectos y el estado financiero de los recursos públicos. No hay ninguna actitud levantizca, ni ninguna actitud, digamos, de ajustar cuentas, de venganza. No se llega al poder sobre esa base. Se llega al poder con amor y para forjar una sociedad mejor. Se supone que el actual gobierno debe preparar qué es lo que va a entregar, cuáles son sus inventarios personales, sus compromisos, etcétera, para saber qué es lo que se va a recibir. Después, entonces, se hará el chequeo correspondiente. Dirigentes del PRM destacan que en esta ocasión hay premura para iniciar los trabajos del cambio de mando por el poco tiempo que falta para el 16 de agosto. Siempre se dan tres meses. Ahora, por las razones que todos conocemos y que no vale la pena enunciar, hemos tenido que hacer, digamos, esta elección prácticamente en el último mes, antes de la toma de posesión. Por lo tanto, los trabajos tienen que acelerarse. Representantes del PRM afirman que no serán tantos los empleados públicos que serán cancelados en la nueva administración del estado. Hay 750 mil empleos, pero dentro de eso hay como 130 mil guardias y policías. No se toca. Los maestros y todo su personal técnico, eso no se toca. Los médicos, las enfermeras, eso no se toca. Ahí están los empleados de los ayuntamientos, que ya eso pasó. Eso no se toca. Cuando usted viene a ver de lo que se está hablando, entonces hay personal técnico, tanto en aduana como en la DGI, que el que lo toque se queda sin gente experta para cobrar los impuestos. Cuando usted viene a ver, no estamos hablando ni de 100 mil personas. Tony Raful afirma que hasta el momento la dirigencia del PRM no ha discutido la conformación del nuevo gabinete de gobierno que acompañará al virtual presidente electo del país, Luis Abinader, destacando que esta es una función propia del presidente de la República. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Catherine, gracias. Y a propósito, el presidente Danilo Medina creó la Comisión de Transición Gubernamental integrada por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, que la presidirá. José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Soray Macuello y Flavio Darío Espinal. Instruye a ministros y directores generales de las instituciones de la administración pública a tener disponibles los informes que les sean requeridos y designar funcionarios para que trabajen con los representantes que designe el presidente electo en cada institución. Nuestra pregunta de hoy en Twitter, en medio de la pandemia del COVID-19 en plena expansión, ¿cómo recibe usted el hecho de que no se tendrá que acudir a una segunda vuelta electoral? Recuerde utilizar el hashtag Opina S.I.M. Mientras continúa el conteo de los votos, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, calificó de excepcional la jornada de votaciones de este domingo y aseguró que la democracia resultó enaltecida. Rocío Quirós nos informa en directo desde la sede de la institución. Buenas tardes, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. El magistrado dijo sentirse satisfecho con el trabajo realizado en las juntas y colegios electorales este domingo y aseguró que en el plazo de 48 horas que establece la ley concluirán con el cómputo de los votos. Ha sido una jornada tan fatigosa que yo no quisiera venir a dar algún dato que no esté bien porque hay mucha susceptibilidad. De ese cuenta que son muchos candidatos a diputados y hay que contar el espacio. Castaños Guzmán dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de impugnaciones en el conteo. Pocas veces en la vida una institución tiene o se le presenta una oportunidad como esta de hacer el trabajo y de quedar bien. ¿Se siente reivindicado? Yo no quiero usar esa palabra. Vamos a decir que me siento bien. La historia se escribirá. Esto no será olvidado nunca de que se organizó unas elecciones y que la democracia salió fortalecida. Los resultados preliminares de las votaciones dan la ventaja con más del 52% del total de votos emitidos al candidato presidencial del opositor PRM, Luis Abinader, contra un 37% del oficialista Gonzalo Castillo. Pese a la concurrencia de votantes en medio de la pandemia de coronavirus, desde ya se proyecta que la abstención rondaría cerca del 50%, lo que la ubica en la más alta de los últimos 20 años. Esta es la información. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. La embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, felicitó a Luis Abinader por el virtual triunfo electoral. A través de un comunicado en Twitter, la embajadora escribió, esperamos continuar nuestra larga y constructiva relación con su gobierno. Asimismo, Bernstein expresó, aplaudimos a la Junta Central Electoral, a la administración del presidente Danilo Medina y al pueblo dominicano por celebrar la democracia con elecciones exitosas en condiciones difíciles, concluyó el comunicado. El Consejo Nacional de la Empresa Privada felicitó a Luis Abinader por su virtual triunfo electoral en las elecciones presidenciales de este domingo y ofreció su apoyo al candidato del PRM. Asimismo, el gremio empresarial reconoció al pueblo dominicano por acudir de forma cívica a ejercer su derecho al voto, al tiempo que aseguró, la democracia se fortaleció. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana expresó este lunes que no tiene elementos que pudieran llamar la atención o puedan empañar el proceso electoral de este domingo, sobre todo en cuanto a la jornada celebrada. En ese sentido, el director de la entidad, Carlos Pimentel, afirmó que aunque en estos comicios fue denunciado la compra de cédula, la práctica disminuyó. Nuestros observadores registran un menor nivel de incidencia comparado con lo que fue el registro que pudimos hacer en las primarias y tal vez con lo que pudimos observar en el mes de marzo. Hay otros elementos que están relacionados y están vinculados de manera muy clara a la etapa preelectoral, la calidad, la integridad del proceso. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., Pimentel también valoró la labor de la Junta Central Electoral y felicitó la tarea de los observadores. Familiares y amigos del hombre que fue asesinado a tiros este domingo en los alrededores de un recinto electoral en el ensanche Simón Bolívar pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones y que los autores del crimen sean apresados. Una de las dos personas que resultaron heridas ya fue dada de alta mientras que la otra se encuentra estable. Tenemos a Elvis Castro en directo desde el Hospital Francisco Moscoso Puello con los detalles. Adelante, Elvis. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En medio de la tristeza, los parientes de Julio César Pérez, de 55 años, pidieron a la Policía Nacional agilizar las investigaciones del suceso. La autoridad es competente que se involucre más en el caso porque todavía no sabemos nada si hay un apresado. Y yo quiero justicia para mi papá porque mi papá era un hombre sano. Bernardo Pérez, hijo de la víctima, asegura que su padre no estuvo involucrado en el conflicto que originó la balacera y al momento de recibir los disparos estaba cumpliendo con su trabajo como delegado político de un aspirante a diputado. El problema fue con un muchacho de ellos mismos, del partido del PLD. Fueron en discusiones porque no le quería pagar al muchacho. Davis, uno de los atiroteados allá en aquella calle. En el río grande, para allá. Y también con su hermana. Que es la policía. Que andan tanto policía aquí exhibiendo armas nada más. Que no dan para más nada. Que hagan un ejemplo. Que se haga justicia. Los vecinos de Julio César también pidieron justicia por su muerte. Y al mismo tiempo lo describieron como un hombre honesto y servicial. Un hombre bueno. Bueno, que lo que le gustaba era jugar dos, con el grupo de nosotros. Se pagaba por no hablar. Era un hombre tranquilo, honesto. Y esa muerte no se la merecía. Las dos personas que resultaron heridas durante el incidente fueron los hermanos Juan Luis González, de 32 años, quien recibió un disparo en el hombro izquierdo. Y Mariani González, de 18. Con un impacto de bala en el cuello, hasta se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos del hospital Francisco Moscoso Cuello. Ha mantenido signos vitales estables en todo el procedimiento quirúrgico, en el procedimiento posquirúrgico, en el cuidado de URSS. Se ha mantenido niveles tensionales de alrededor de 130 a 90. Se ha mantenido por ahí, que eso es para el caso de la condición del paciente muy, muy, muy bueno. El hecho se produjo a la tarde del pasado domingo durante el proceso de votación en los alrededores del Politécnico Nuestra Señora del Carmen en el ensanche Simón Bolívar en el Distrito Nacional. El cadáver de Julio César será velado esta tarde en su residencia. De mi parte es todo ahora. Yo retorno al estudio. En breve, conocerán coerción a los acusados de robar 37 millones de pesos en Junta Electoral de Santiago.